En la madrugada de este domingo 5 de febrero se registró un siniestro vial ocurrido en Intercambiador de la Comuna 4 del Distrito de Barranca Bermeja. Este accidente de tránsito deja como saldo una femenina de tan solo 16 años de edad, identificada como Nicolá Andrea Cuña Guerra, quien iba de parrillera. La otra persona, quien al parecer era su pareja sentimental, resultó ileso en el accidente siendo trasladado hacia un centro asistencial. Según las autoridades, al parecer se trataría de un exceso de velocidad por parte del conductor quien pierde el control de su motocicleta chocando contra el poste ubicado en el separador vial. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja llegó hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver. Las recomendaciones en este caso es seguir las normas de tránsito.